¡Suscríbete al canal! desde el mirador Juan Díez Olaverri para todos los amigos de guatemetis viendo acá el mar de nubes con el amigo Gustavo otra aventura más y vamos para la laguna del Chivo en San Juan Ixcoy bueno entonces estamos acá vamos a entrar a lo que es la casita la casa verdad que es una construcción muy bonita de acá de El Mirador desde acá de una de las ventanas vamos a observar este hermoso paisaje pueden apreciarlo pueden apreciar el mar de nubes y cuando llueve llega hasta esta parte que ustedes ven enfrente que tiene esos pinos muy bonitos bien acá nos encontramos con unas amigas y pues ellas nos van a contar su experiencia del lugar acá El Mirador Juan Díez Olaverri y este precioso paisaje de mar de nubes hola pues la verdad es que es bastante hermoso es la primera vez que nosotros venimos acá y como ya pueden observar lo de las nubes y el paisaje es bastante espléndido en la mañana se pudo observar lo de la salida del sol y es una riqueza natural que tenemos en Guatemala la verdad es que la verdad es de disfrutar gracias ¿ustedes acamparon acá? no ¿no? ¿se vinieron temprano? venimos temprano ah que bueno lo bonito es que salió el señor sol ¿verdad? y se pudo despejar sí, sí, porque este frito está bastante rico para venir a tomar café acá excelente, gracias gracias por el saludo un saludo especial para Guatemetis nuestra comunidad y ustedes pues también apreciando desde sus hogares y cuando ya tengan la oportunidad venir a disfrutar del clima y de esta maravilla que tienen enfrente ¿qué tal amigos? pues voy a compartirles una experiencia muy bonita acá con un amigo que viene de Panajachel viene de Sololá en bicicleta y está visitando acá el mirador Juan Díez Olaberri en los Cuchumatanes entonces vamos a conocer al amigo ¿cuál es tu nombre? saludos familia pues mi nombre es Quisar López bien lo decías vengo desde Sololá de Santa Lucía, Otatlán para ser específicos de allá de Porcelolá de Santa Lucía, Utatlán exacto bueno y ascendió ascendió acá el mirador Juan Díez Olaberri en bicicleta ¿cuánto tiempo te hiciste amigo? salí a las 4 de la mañana del parque central de Huehuetenango le hice aproximadamente 2 horas 20 minutos al ascenso una experiencia inolvidable para esta oportunidad excelente, excelente pues felicitaciones de parte de la familia Guatemetis ahí en nuestro canal compartiendo esta aventura y pues muchos amigos vienen de diferentes lugares y en este caso particular el amigo de Santa Lucía Utatlán de Sololá pues vean ahí un saludo amigo gracias y saludo para la comunidad Guatemetis saludos a todos los de la comunidad Guatemetis a darle like seguir compartiendo hacer crecer lo nuestro un canal 100% guatemalteco hacerlos crecer por supuesto yo creo que todos deseamos eso todos tenemos el mismo sueño y felicidades también felicidades a seguirle echando ganas yo creo que son cosas que se han seguido yo creo que como entrevistadores tienen experiencias de conocer a nuevas personas nuevas aventuras y en esta mañana pues se me da la oportunidad de encontrarlos y gracias por la entrevista también a darle like a compartir y hacer crecer al amigo de Guatemetis gracias